Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy aquí para hablar de la semana del 6 al 12 de enero. Tenemos muchas cosas pasando. El título de la infografía es Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Seguramente muchos saben que esta frase no es mía, saben que viene de un poema de Neruda. Y bueno, resume muy bien que las cosas están cambiando, han estado cambiando desde hace mucho tiempo, pero como les explicaba en el video de la semana pasada, una vez que los aspectos se hacen oficiales, o sea que se perfeccionan, es como si de repente pudiéramos mirar alrededor y decir ¡Oh sí! O sea, no me queda ninguna ninguna duda. Esta semana, la primera parte, casi no tenemos alineaciones, tenemos dos alineaciones. Una es el Sol en Capricornio en sextil a Neptuno, Mercurio en Capricornio en sextil a Neptuno, que en cualquier momento, de verdad, son sextiles súper suaves. Tanto el Sol como Mercurio en Capricornio quieren trabajar duro, quieren enfocarse en las metas, en las resoluciones. Y Neptuno, desde allá, desde Pisces, dice ¡Ok! Estamos dándole base, hueso, columnas a un sueño. Capricornio rige los huesos y rige las estructuras. Entonces, el Sol y Mercurio en Capricornio es estamos hablando de esta nueva estructura. Y como Neptuno está envuelto de este sueño que estamos construyendo. Divino, rico, buenas reuniones al inicio de la semana, todo chévere. Llegado el 10 de Enero, tenemos un montón de cosas pasando. Número uno, tenemos el eclipse de luna llena en Cáncer, en el grado 20 del signo. Este eclipse de luna llena en Cáncer, como muchos ya saben, viene como una familia de eclipses. No es como que de repente, de la nada. Hemos tenido eclipses en Cáncer, el 12 de Julio del 2018. Luego, en el 2019, tuvimos el del 2 de Julio, que fue un eclipse total de Sol en Cáncer. Ahora tenemos este, que nos está diciendo, mira, no estamos en casa. ¿Se recuerdan del Mago de Oz? Que la protagonista le decía a otro participante, no me acuerdo si era su propio perrito, le decía, we're not in Kansas anymore. O sea, y que es como que no estamos en Kansas. Es como cuando uno se va de su país y dice, Dios mío, esto no es Venezuela, esto no es tal, esto no es mi país. Es otro sistema, es algo nuevo. Hay algo que, bueno, es como un chiste con los países, pero no necesariamente tiene que ver con un espacio físico o geográfico. Hay algo en nosotros que se sintió como familiar, casa, lo mismo de siempre, pero desde el 2018 está como rompiéndose. El eclipse total de Sol en Cáncer del 2 de Julio, que, bueno, ustedes saben muy bien en qué países se vio, en qué cambios se han dado en esos países, ya nos estaba diciendo, no es que este no es tu país o este no es tu territorio. Nos está diciendo las cosas como están, que tú dabas como, ah, eso es así, eso es lo de todos los días, eso es lo familiar, eso es lo normal. No, no es así. Muchas personas consideran algo normal y familiar cosas que son realmente tóxicas. Hay hábitos en nuestras familias que es como que, bueno, es mi tío, es mi tía, es lo que, eso es normal, ellos son así. Pero a lo mejor nosotros decimos, yo no quiero pasarle eso a mis hijos, o yo no quiero continuar ese patrón, o yo quiero cortar con ese karma. A veces los valientes, ¿no? Nos proponemos algo así. Pero entonces el eclipse de Sol en Cáncer, de luna llena en Cáncer, no se trata de que el 10, algo pasa. Se está terminando el ciclo de seis meses que empezó con el eclipse del 2 de Julio, que fue el eclipse total de Sol en ese signo, en Cáncer. Y al mismo tiempo abre una ventana hasta el 21 de Junio, que es cuando vamos a tener un eclipse de Sol en Cáncer, pero este momento de la luna llena que se eclipsa es prácticamente, ¿qué es la luna? La luna son las emociones y es nuestra nutrición emocional y cómo nos nutrimos, que tiene todo que ver con la familia o con lo familiar. Se está eclipsando la luna, se está terminando, cerrando o dejando atrás algo que era muy, muy familiar, ya se venía sintiendo. Para algunas personas es una conducta, es un hábito, puede ser que se inspiren a trabajar una adicción o algún desorden que estén viviendo, que se atrevan a enfrentar esas cosas familiares que no son tan buenas, que no quieren continuar, que quieran proponer cambios en su vida familiar, que quieran mudarse de país, porque también recuerden que este eclipse trabaja con el eclipse de Sol que tuvimos en Capricornio el 26 de Diciembre, que dice algo nuevo, y Júpiter está allí, dice algo nuevo, ahora tú llevas las riendas de tu vida, ahora tú vas a crear tu propio sistema, pero si fuera yo a proponerme crear mi propio sistema, obviamente tengo que evaluar qué tanto el viejo sistema que heredé, que aprendí, me quiero llevar o no, o por qué me quiero proponer un nuevo sistema que no funcionó del viejo sistema. Sí se siente como un corte de cordón umbilical, como un desprendimiento de algo muy familiar. De todas maneras hay una clase de este eclipse y la pueden encontrar en mi página, y seguramente va a estar en la primera parte de mi página si apenas entren, porque estamos en pleno evento. El mismo mismo 10 de enero, Urano, que es el planeta de los cambios, es el planeta de hacer el download de conciencia de los uranazos, arranca directo. Urano estaba retrogradando desde el 11 de agosto del año pasado. Entonces, arranca directo, yo creo que ya estamos a un nivel que podemos hablar y entendernos cuando les digo que Urano está directo, pero está estacionario, que tiene más fuerza, y eso también habla mucho de cortes y cambios radicales con lo familiar. Sin duda, a nivel colectivo y de noticias, vamos a estar viendo muchas noticias. La semana pasada, esta, la que viene, muchas noticias acerca de cosas que, ¡ay, chica! ¡Chico, cambiaron eso! ¡Eso era de toda la vida! Y sí, lo colectivo afecta a lo personal, así como lo personal afecta a lo colectivo, vienen muchos cambios. El mismo 10 de enero, el mismo 10 de enero, tenemos la conjunción entre el Sol y Mercurio. El Mercurio está directo, por si acaso tienen esta pregunta. Mercurio empieza sus ciclos. ¿Se saben cómo cuando la luna nueva tiene un nuevo ciclo? Mercurio nuevo es cuando Mercurio y el Sol se unen, mientras Mercurio está retrogrado. La última vez que esto pasó fue el 11 de noviembre, 11 de 11, ¿se acuerdan? Punto medio de retrogradación. Fue espectacular porque en esa oportunidad Mercurio pasó por enfrente del Sol, salió en todos los periódicos, realmente creyeron que esto estaba pasando. Ok, ahí Mercurio empezó un ciclo. El 10, el Sol y Mercurio se unen, pero Mercurio está directo, quiere decir que Mercurio va por la mitad de su ciclo. Sí, es como su luna llena, pero está en conjunción al Sol. Es como, ¡oh! Y esto coincide con un momento también de noticias que estábamos esperando desde noviembre. O sea, como que yo en noviembre sospechaba esto, tenía esta idea, no estoy muy segura. El 10 de enero que ellos se unen sería el momento donde tú realmente confirmas, pero vamos a estar en eclipse. Y cuando hay eclipse es como que hay algo que no vemos. O sea, tenemos que esperar que el polvo se asiente después del evento. Pero sin duda van a haber muchas noticias que ya de alguna forma estábamos esperando que se dieran o que estábamos esperando por allí. Y hay más. El fin de semana, el 12, se da la unión entre Saturno y Plutón que se da cada 35, 36 años. He hablado muchísimo de esto. Y no solamente es la unión entre Saturno y Plutón. Mercurio está en Capricorio y dice, yo también quiero, yo también quiero. Mercurio, siendo parte de la unión entre Saturno y Plutón, habla, es otro indicador de grandes noticias acerca de grandes sistemas y estructuras que caen, estructuras de Saturno. Plutón es lo que se destruye para volver a construir. Y estamos en eso. No se asusten. Yo estoy hablando de esto desde el principio de octubre de 2019, porque el 2 de octubre Plutón arrancó directo. Y una vez que Plutón arrancó directo en Capricornio, yo les dije, ya estamos en la unión Saturno-Plutón. Y lo hemos visto. Poco a poco hemos visto este desarrollo en el ambiente internacional y hemos visto cómo nos está afectando y hemos visto todos los cambios que se están planteando. Hemos visto cómo otros lugares se han inspirado de lo que han visto. Y esto apenas está empezando. Saturno y Plutón en su unión lo que hacen es oficial que un viejo sistema debe caer. Y seguiremos trabajando en esto. En esto entran muchos otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con Saturno entrando en Acuario y un nuevo régimen o una reforma, gente más joven. Lo hemos estado viendo y lo vimos en Finlandia. Entonces no crean que es algo que va a pasar esta semana. Ha estado pasando y se sigue desarrollando. Importante es que una vez que está pasando y ustedes lo ven así enfrente, realmente tomen conciencia de eso. Si ustedes buscan en mi página un artículo que se llama Lecciones 2020, pueden encontrar todas las clases que he dado sobre esto y sobre lo que viene en el 2020 más adelante. Saturno en Acuario, Saturno-Júpiter, todo ese tipo de cosas. Para que entiendan el desarrollo. La serie de artículos portales que las empecé a dar en octubre del 2019 es cómo se hace la transición de dónde estamos a lo que viene y lo que requiere, no de predicción, no de que yo les voy a decir qué hacer, sino qué es lo que tenemos que saber a lo largo de la historia, porque estos ciclos se han repetido, tenemos historia con estos ciclos, qué es lo que debemos saber para tratar de organizarnos y enfocarnos en lo que es muy, muy importante y en los temas que van a ser cada vez más importantes. Les deseo excelente semana, los espero por mi página miastral.com y que estén muy bien. Bye.